Listo. Bien, estamos el día 30. Hoy les escogí una imagen así más de, muy clásica, de un personaje de hace mucho tiempo, que había salido, ¿no? Y me encantó. Me encantó la imagen para el día de hoy. Bien, hoy coincide que tenemos un grupo de compañeros que van a subir su material. Entonces, voy a dar el preámbulo para que ellos puedan opinar con respecto. No es una exposición formal, para nada. Ahorita estoy un poquito fuera de esta cuestión de la exposición formal, que sí se puede, claro está. Dejen bajar el volumen aquí. Que sí se puede, claro está, pero para evitar ahorita perdernos en eso. Y voy a ver un preámbulo de lo que es este conocimiento con respecto a este ambiente digital. Y bueno, ya después que algunos de sus compañeros que estuvieron trabajando sobre ese material y que seguramente ustedes también están leyendo, pues van a poder dar su apreciación, ¿no? Sobre el tema que les tocó. Bien, y además, este tema es muy importante porque nos encontramos en este tipo de ambiente, ¿no? Estamos en un ambiente virtual y a mí me parece muy interesante todo lo que sucede porque cuando hay movimientos o transformaciones, pues empiezan así, de una manera radical. Después van logrando su equilibrio, poco a poco se va adaptando y van buscando cómo mejorar, cómo reorganizar, ¿no? Los aprendizajes. Y aunque en ocasiones yo ya lo he mencionado sobre lo que es la educación a distancia, no es además, ¿no? Retomarlo por el tema que tienen los compañeros, que tiene que ver con este juego del discurso. Pero el discurso ahora con, entre tantos medios audiovisuales y con tantas herramientas tecnológicas, ¿sí? Considerando la tecnología no solamente por el uso de la internet, nos referimos a los aparatos, a los dispositivos en sí. O sea, el abanico es una tecnología, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas o dispositivos que nos auxilen en el proceso de aprendizaje. La escuela como la conocíamos, jóvenes, escúchenme bien, están viviendo tiempos de transformación en general. Pero la escuela como la conocíamos, ya no va a ser. Ya no va a ser. O sea, no estoy hablando de que desaparece. La escuela no es la infraestructura. La educación no es la infraestructura. Estamos hablando hacia el interior, ¿sí? Hacia la parte estructural de la idea de educación. ¿Pueden silencio? ¿Pueden silenciar el micrófono, por favor? ¿Sofía? ¿Castro? Sí, y no ponernos a no. Castro. Ya que varias personas pusieron. Ya, ya lo hice. Entonces, este concepto de educación sufre una transformación también. Y en este momento de la pandemia, pues muchísimo más, porque no fue por una elección. Fue someternos a una disposición. Y no todos están dispuestos. Y se vale, ¿no? No estar dispuesto a esta disposición. Estar dispuesto a esta disposición. Someternos, ¿no? Alineamientos instruccionales, ¿no? Que vienen desde las altas esferas para beneficio de nuestra salud. Entonces, es muy interesante observar en los correos, ¿no? En los Facebook y todo, que mucha gente se queja. ¿Qué por qué no funciona esto? ¿Qué por qué no funciona el otro? Bueno, pues es que primero el concepto de educación a distancia, pues no, la gente lo tiene equivocado. Y lo entiendo por una parte porque no estaban familiarizados con ello. Pero no es nuevo. No es nuevo. Por ejemplo, la UNAM, que tiene un programa que se llama BUNAM, con la B. Tiene la educación a distancia desde hace tiempo. Tenemos educación por medio de la SEP, que es no escolarizada. Y tú nada más vas de vez en cuando a asesorías y descargas tus programas y todo. Tenemos las personas que están en homeschooling, que también trabajan, descargan materiales y ya cada determinado tiempo van a presentar. Esto no es nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Que lo hicieron por elección. Eso fue. Eligieron hacerlo de esa manera. En el caso de la mayoría de las personas no han elegido hacerlo de esa forma, pero se han ido adaptando a los procesos. Pero al no comprender que la educación a distancia no es estar todo el día, todas las horas recibiendo sesión virtual, eso es lo que la gente no logra todavía. Y es válido. ¿Por qué? Porque todas las personas hemos estado en presencia. No es un porcentaje muy alto. Todo el tiempo. Sus padres, ¿no? Ustedes mismos han estado en presencia casi toda su vida. Entonces, es difícil entenderlo desde otra perspectiva. Pero así como hay revoluciones con respecto a la diversidad, a la concepción que se tiene sobre el honor, sobre las masculinidades, sobre todos los eventos féminos, sobre el sector salud, todos estos elementos, incluso sobre el veganismo que ya se ha extendido. Digo veganismo ya porque se ha convertido en una corriente, no solamente en una elección de vida, sino en toda una corriente, y por eso le digo del veganismo, el derecho a cuidar, ¿no? Al no maltrato animal, que dicen es que debería de ser un principio desde hace mucho. Pero estamos analizando desde otro contexto, ¿no? Dicen debería de ser un principio. No, pues la gente así se alimentaba, la gente así vivía en el campo y si tú le dices que no mate al animal, se va a morir. Porque de eso vive la gente, ¿sí? De tener sus cerdos, de tener sus vacas, de tener, o sea, hay personas que se dedican precisamente a lo que es la zootecnia. Entonces decirle, no consumas, no digo que no vaya a cambiar el paradigma, pero no es tan rápido, es como venir a decirle, es como si viniera Cristóbal Colón, ¿no? Como si viniera Cristóbal Colón. O es como si viniera Hernán Cortés. ¿Sí? Entonces de repente llegamos con ideas colonizadoras con los demás, de gente que se ha mantenido y que ha hecho su vida de una forma, ¿no? ¿Y está mal? No. ¿Y está mal ser vegano? No, no está mal. Pero hay una serie de movimientos que se están llevando a transformaciones donde la gente va tomando conciencia de sus actos. Aunque me parezca o no, lo importante es que va tomando conciencia de sus actos. Entonces, al tomar esa conciencia, también en la educación necesitamos entrar en esa conciencia. Y la interacción que tenemos con los medios audiovisuales y en este momento con los dispositivos para obtener información, y obtener información no del profe, obtener información, la información está abierta para todo el mundo. Lo que hace falta es una discriminación de esa información porque todo mundo publica, todo mundo pone cosas, y no hay una discriminación inteligente sobre ese tipo de información. Entonces, todas estas herramientas nos facilitan a nosotros entender cómo nos vamos desenvolviendo en esta sociedad contemporánea, en diferentes ambientes virtuales, en que es dañino, por ejemplo, o no corresponde con los niños, por ejemplo, de preescolar o de primaria. Pues sí, entonces, pues no los metes a la escuela, ¿no? Pero es dañino cuando es una cuestión escolar, pero no es dañino cuando va a estar en la computadora con un videojuego o viendo la tele en general. Entonces, hay muchos juegos que se contraponen. Entonces, algo que se identifica es que la mayoría de las personas utilizaba la computadora para los videojuegos, a lo mejor ustedes también para trabajos, pero videojuegos, o mis hijos lo veían nada más un videojuego. Tener a la computadora como un medio de aprendizaje, olvídenlo. Y entonces les cuesta más trabajo. Dicen, a ver, si esto es para jugar, ¿por qué no puedo jugar ahorita, no? Pues que tienes que recibir clase. No, pues no voy a recibir clase aquí. Y eso para ellos no es. ¿Por qué? Porque toman y tienen conciencia de que ese aparato solamente es para diversión, no para hacer algo un poco más formal. Dentro de este concepto, las revoluciones se van dando y nosotros tenemos que entrarle a esa revolución. Cuando dicen, he visto videos y he visto una serie de publicaciones donde gente se queja, unos de los estudiantes, otros se quejan de los profesores, otros se quejan de que todo está mal. Pero lo más importante es que todos dicen, vamos a estar atrasados académicamente. Varias veces lo hemos discutido, eso mi esposo y yo. ¿Atrasados comparado con qué? O sea, ¿a qué te refieres atrasado académicamente? Tal vez es tiempo de que cada persona acepte la responsabilidad de su vida, que sea un menos dependiente, que sea menos dependiente del docente, que sea menos dependiente de todo, que aprenda a construir, que aprenda a resolver. A lo mejor se va a equivocar una, dos, tres veces, pero va a aprender a resolver. La gente no está aprendiendo a resolver. Y entrar en ese ambiente nuevo, con discursos totalmente distintos en esos ambientes virtuales, le va a dar la oportunidad a ustedes para que aprendan a resolver y tomar decisiones. Y si nos equivocamos, bueno, pues nos equivocamos y ya veremos. Entonces, ¿cómo replantear, no? Cómo hemos hablado de la reflexión, del pensamiento crítico, hemos hablado de cómo todo lo que nos rodea son discursos. La gente se enfrenta, antes era, ay, donde quiera hay imágenes. No, ya no son imágenes nada más, son discursos. Todos son discursos. Y caemos muy fácil en el engaño de que todo es muy sencillo. No, no es tan sencillo. Y no porque el manejo, la parte procedimental, tanto de los dispositivos como de los materiales digitales se acompleja. Lo complejo es que tenemos un paradigma muy arraigado de cómo funciona la educación. Y es normal, lo has hecho así durante 18 años. ¿Sí? O sea, bueno, 15, pues, porque los primeros no cuentan, ¿no? Pero lo has hecho así. Entonces, de repente entrar en este momento, dices, ¿cómo? ¿Qué tipo de discursos estamos trabajando? Otro punto, y que seguramente lo van a tocar sus compañeros, es, en estos discursos, como están en ambientes virtuales, como estamos usando las redes, así como tienen una facilidad para compartir la información. Y que la gente a veces no se responsabiliza de lo que comparte, de lo que dice, luego se sienten afectados y dicen, ay, alguien compartió algo que yo puse y lo hizo de mala manera. En el momento en que tú compartes, es público. No te pertenece. Es que es mi muro. Es público tu muro. Es que es de mis amigos, de mí. Es público. Si ya sale de ti, hay que comprender, en semiótica vamos a ver eso, lo que es el pensamiento, lo privado, lo que es de la mente, lo privado y lo que es público. En el momento en que sale de tu boca, no te pertenece. No quieres que nadie sepa, no lo dices. No lo compartes. No lo divulgas. Pero si creemos que en ese ambiente en el que vivimos es, yo lo comparto, es mi vida y nadie tiene derecho de hacerlo, olvídenlo. Eso no es posible. No es posible. Es público. Por eso la responsabilidad es saber qué es lo que compartimos, qué es lo que escribimos. Y saben qué, en estas redes le cedemos toda la autoridad, porque además no lo recuerdan. Te recuerdan a tu novio de hace tres años, o sea, de una manera cruel. Por lo menos te pregunta, eso es lo bueno, para decirte, este es tu recuerdo de hace tres años. ¿Quieres compartirlo o no quieres compartirlo, no? Para que todos tus amigos lo vean. Pero están presentes imágenes que ni sabías. Entonces tenemos, es, Luke habla precisamente sobre ese concepto en el libro de semiótica para principiantes de contemporáneos, de lo que es lo privado y lo público. Hablamos que estamos expuestos a discursos, que va toda la información mucho más rápido de lo que creemos. Apenas le das publicar y cómo es que algo se reprodujo ya, como cinco veces. Dices, espérate, le acabo de dar un clic de enviar. O sea, ¿qué tanto pasó? Y lo otro, o sea, muy importante, es que una vez que nosotros compartimos, una vez que nosotros damos a conocer, también todo se convierte muy efímero. ¿Sí? Todo es muy efímero, porque hay tantas notas, hay tantas cosas que se comparten que se va quedando atrás. Es como cuando ustedes entran a la página y dicen, maestra, publicó aquí en Facebook esto y esto. Sí, no lo encuentro. Váyase hacia abajo, hay que buscar. ¿Por qué? Porque cada vez hay una noticia nueva y aquí todo mundo tiene algo que contar. Entonces, se convierten en noticias que por un momento causan un revuelo, pero también son efímeras. Entonces, al ser efímeras, pues tienen sus ventajas y desventajas, porque si es algo que no querías que se compartiera, se supiera mucho que bueno, ya se perdió. Pero también hay aspectos que pueden ser considerados importantes y la gente le da un nivel de importancia en una red social. A mí me ha tocado varias veces caer en ese juego. Pero es una red social y no lo podemos controlar. O sea, no lo podemos controlar. Entonces, ahora eso en lo que estamos cuidando de no compartir y de no decir, se ha convertido en nuestro medio para recibir información, materiales digitales, incluso para poder hacer transmisiones en vivo, para poder llegar a las demás personas que no pueden a lo mejor acceder de una manera sencilla al internet y se queda grabado ahí. Utilizamos el Facebook Live, etc. Y ahora eso que estamos cuidando tanto, ahora nos da una mayor responsabilidad en su uso y se le está dando un giro educativo. Que si es lo ideal o no es lo ideal, bueno, va a beneficiar y es lo que tenemos ahora y es el uso que le damos. Pero sigue siendo un espacio importante, pero al mismo tiempo de mucha responsabilidad porque puede ser peligroso. Entonces, cuando hablamos de discursos en este ambiente digital, en estos ambientes virtuales, pues nuestros discursos ya tienen un sentido diferente. ¿Por qué? ¿Por qué toman otro sentido? Porque las personas, ustedes están ahorita aquí, pero una vez que se sube y que esto es público, muchas personas pueden sacar de contexto lo que nosotros hacemos y eso es algo que pasa con frecuencia. Notas que salen y que la gente no lee, pero se pone a opinar un montón de cosas que no tienen nada que ver con la nota. Encabezados que son totalmente amarillistas o que son totalmente manipulados y la gente no lee lo demás y se pone a opinar. Videos que salen y la gente se pone a opinar y todo el mundo un linchamiento, ¿no? Este, en las redes, todos con la autoridad de decir, no, sí, no, no, estuvo bien, estuvo mal, yo no lo haría, yo jamás, yo esto. Entonces, pero lo declaramos ahí. En todos este tipo de situaciones que se dan, son difíciles de detener. Por eso la responsabilidad de qué hacemos con ellas, porque se han convertido en nuestros espacios. Ustedes lo vivieron ahora que íbamos a tener la reunión sobre el suicidio, ¿no? La depresión, perdón, la depresión. Y la dificultad para entrar, ¿no? La dificultad para entrar, la dificultad para muchas cosas. ¿Por qué? Porque una cosa es tener acceso a ciertas aplicaciones para poder dar una plática o para dar una clase o para hacer una reunión de amigos o lo que sea. Y otra es que esas aplicaciones puedan sostener a tanta gente. O sea, están diseñadas para algo. ¿Y saben qué? Una vez más caemos, si estamos hablando de educación a distancia, las aplicaciones no están diseñadas para sostener a tantos. Porque no es eso la educación a distancia. En este caso, pues, fue una plática y todo. Pero imagínense todas las clases así, desde las siete hasta las tres. Con los problemas de conectividad. ¿No? O sea, no se da día abasto. Y eso, el estar luchando, porque estamos hablando de un paradigma, pues, que traemos todos, todos lo traemos. Estar luchando contra eso es lo que genera el desgaste. En lugar de buscar otra forma, otra vía y una manera de adaptarse. Ya no son solamente discursos en un sentido visual como se veía. Estamos hablando de discursos en ambientes digitales. Y esos discursos en ambientes digitales tienen que estar bien contextualizados y no estar en una lucha contra algo que vino para quedarse. Vino para quedarse. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? No sé. Pero la tecnología y estos dispositivos que se supone que la tecnología se crea en beneficio y para, sí, para el beneficio de las personas, de toda la humanidad, pues, tenemos que buscar una forma, ¿no? De darle seguimiento de una manera responsable. Ahora, dentro de los discursos en este ambiente digital, ahora sí. ¿Qué tienen para opinar algunos de los chicos que les tocó este tema? Gracias, Víctor. Tengo el micro abierto. ¿Chicos? Chicos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, profesor. Ok. Hola, ¿qué tal? A ver, Alondra, dime, Alondra. ¿Alondra, vas a comentar algo? Ah, sí. Yo quería comentar que lo que me llamó la atención haciendo esta exposición fue que me di cuenta de cómo en esta era nosotros hacemos las cosas automáticamente. Por ejemplo, mencionaba la lectura que la retórica sigue siendo la misma, que los géneros son los mismos, pero lo que cambia es la manera de difusión. Y que conserva sus mismos elementos, pero a esto se le añade también dos elementos que se llaman multimedialidad e hipertextualidad. Así es. Y eso es algo que nosotros tenemos en nuestro día a día, tan solo leyendo artículos en Facebook, en Google, en donde sea, y no somos conscientes pues de que estamos leyendo de esa manera. Y los hipertextos cambian por completo nuestra forma de leer. Ya no estamos leyendo linealmente un texto que se nos presenta y ¡pum! ya se acabó. Sino que dentro del mismo texto hay vínculos que nos llevan a otros textos, a otros artículos, a otros documentos. Y ahí nosotros estamos trazando nuestra propia trayectoria en vez de seguir a que el autor nos estaba trazando. Así es. Eso me llamó la atención y también pues cómo ha evolucionado, por ejemplo, para los discursos, para las pláticas, que no necesitamos necesariamente estar mirando al orador, sino que ahora se añaden videos, imágenes, música, hay elementos visuales que acompañan al discurso. Y también lo que fue muy interesante para mí fue un término que acuña el autor de la lectura para referirse a cómo un discurso no está dirigido solamente a un público en específico. Por ejemplo, cuando diputados, políticos, quienes se reúnen para aprobar una ley o para modificar una ley o crear una nueva, no solamente los que se están escuchando a ellos mismos, sino que nosotros estamos viendo eso transmitido en la televisión, en transmisiones en vivos, lo leemos en el periódico. Y ellos tienen que estar conscientes de que están siendo escuchados no solamente por el grupo de sus pares, sino por personas como usted, como yo, como una variedad infinita de cabezas. Entonces tienen que cuidar también lo que están diciendo. Ahora el orador también debe de estar consciente de ese detalle. Y más ahora, ¿no? Que somos muy buenos para señalar y apuntar. Entonces me imagino que debe de estar muy cuidado lo que mencionan. No solamente la materia política que deben de manejar, sino que deben de ser sensibles a no lastimar o ofender a ciertas personas, ciertas creencias, porque los están escuchando, pues. Y su discurso no solamente va a quedar en ese momento, sino transmitido y grabado así como esta reunión en estos momentos. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Hay un punto aquí muy interesante que mencionas con respecto, porque cuando nosotros hemos visto lo que es el alma del orador, y cómo vamos a considerar al enunciatal, y cómo vamos a considerar a quién nos dirigimos, o si vamos a seleccionar el vocabulario y todo eso, y conocer, ¿no?, las pasiones en las que se mueve, yo puedo estructurarlo para que, lo acabamos de ver hace poco, ¿no?, con la presentación que hizo López-Gatell, no sé si la vieron, en el Senado, y con la senadora Lili Tellez, que salió en las redes de ambos lados. Ellos pueden estructurar su mensaje para el Senado, pero como dice Alondra, pero ya no se quedó en el Senado. O sea, salió para miles, para todos aquellos que estamos y que podemos ver, que tuvimos acceso para verlo. Y además, podemos verlo de nuevo. O sea, no solamente eso. Puedo verlo. Las sesiones del Congreso ya se dan de manera, o sea, que todo mundo puede entrar, pueden entrar al canal, hay un canal del Congreso, ya señales. Entonces, nos damos cuenta de también algo muy importante, Alondra. Así como va para todos, es muy difícil tener un cuidado extremo, o sea, sí lo podemos hacer, pero es muy complicado, porque tengo que cuidar, porque aunque me estoy dirigiendo en ese momento a un grupo de empresarios, me puede escuchar a alguien que no es empresario o que se siente discriminado, o me puede escuchar a una mujer, o me puede escuchar a un niño, me puede escuchar no sé qué, entonces no voy a decir nada. Eso es un serio problema que tenemos ahorita, Alondra, porque como llega toda la información a quien sea, aunque tú lo estructures para un grupo de personas, aquí entra lo que les decía, la gente saca de contexto. Y entonces dice, mira lo que dijo, ¿cómo es posible? Y uno dice, hey, hey, espérate, es que lo que dijo, se lo dijo a un grupo de personas que se dedica a la ganadería. Pues sí, pero no se está excluyendo a los demás. Entonces dices, no, no saques de contexto. Nadie te está excluyendo. Ese es un problema muy grave que tenemos ahora, con tanta delicadeza en ese sentido. Muchas veces no es de que te excluyan. La mayoría de las veces es que la gente se excluye solita. La gente se marca. O sea, la gente tiene un problema y la gente se excluye. Ay, mira, no me dijo. No te dijo. Y eso no significa que no estés involucrado en algo así. Porque entonces, así como se transforma todo, tú misma lo decías al inicio, ¿no? Con base en el material. Siguen los discursos, siguen la retórica, pero los ambientes, los foros, los contextos, ahora en los que nos encontramos son diferentes. Entonces están más expuestos a múltiples significados de la gente. Porque no tienen la información completa, la tiene parcial. Y además dice, mira lo que dijo. No nos tomó en cuenta nosotros los pescadores. Oye, pero estaba hablando con los ganaderos. Y era una información para el ganadero. Era para que ellos supieran, para que ellos se enteraran. Pero no está la información completa. Ahora que fue lo del Senado, pues cada quien ve algo distinto, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, mira, lo que le puso, este, la friega que le puso Lili Tellez, ¿no? A Gatell y que no sé qué. Se apasionó y le dijo sus cosas. Y yo, por otro lado, estaba en la exquisitez del lenguaje de Gatell. Eso es independientemente que esté de acuerdo con él o no. La exquisitez del lenguaje de cuidarlo, de referirse a los demás, incluso en puntos de desacuerdo con una elegancia. Yo estaba más bien viendo esa estructura, ¿no? Pero alguien más está diciendo, no, mira, le dijo un montón de cosas y bien padre. Hay alguien que se fue por la parte pasional de Tellez. Yo me fui por el ejercicio intelectual de Gatell. Y él, sin dejar de lado que ambos tienen razón en algunos puntos que exponen. Pero, ¿a qué vamos a lo que dices, no, Alondra? Va para muchas personas. Y cada quien va a interpretar y va a ver lo que quiere. Alguien dijo, lo puso en su lugar. Y yo dije, no, él nos puso a todos en nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, pero yo no estoy en el Senado, ni soy senadora, ni nada. Pero estoy expuesta a esos discursos. Entonces, es un punto muy importante. Y además lo que mencionas, ¿no? De la hipertextualidad. El hipotexto es la base. La hipertextualidad es lo que nosotros hacemos y generamos y reconstruimos con ese texto. Pero ese texto ya también no va solamente vacío. Hay paratextos. Hay imágenes que lo acompañan. Entonces, eso es muy delicado porque también estamos más expuestos a la manipulación, ¿no? Está el texto, pero con una imagen puede ser que ese texto le des un sentido diferente. Hay que estar bien gusos, ¿sí? Bien agusados. Bien agusados para que no caigamos, todos caemos, sí, pero no con tanta frecuencia, ¿no? A estos juegos de manipulación. Dice una cosa, pero la imagen otra, entonces la gente se va a dejar llevar más por lo que dice la imagen, cómo va a influir en el texto. Muchas gracias, Alondra. ¿Alguien más, jóvenes? Sí, un corazón para ella. ¿Alguien más? Chicos. Chicos. Bueno, también soy del equipo de Alondra y en sí el tema va alrededor de eso, pues de la oratoria y de los tres géneros. A mí, por ejemplo, me tocó una parte donde habla del género judicial y de la relación entre la retórica y la oratoria y cómo se maneja hoy en día. Y considerando que la oratoria tiene tres partes, bueno, tres géneros, que uno es el judicial, el otro es el demostrativo y el otro es el deliberativo. Sí, y citando las palabras de Alba, la dejo, que viene ahí en mi texto, remarca que pues la retórica se presenta como una ciencia del discurso, como pues una tradición, una actualidad, y que aparte de que está perfectamente integrada, también busca una adaptación y una ampliación de su sistema. Por lo tanto, como dijo Alondra, no solamente busca que estén buscando como que el público mirar al orador, sino también hay varias salidas, varias opciones para expresar un discurso, porque hay muchas opciones. Y sí, también menciono aquí en mi parte de género judicial, que los discursos a través de las tecnologías surgidas en el siglo XXI han tenido múltiples salidas y múltiples opciones, por lo cual es muy importante la conclusión de este texto, bueno, del texto que todos estamos haciendo exposiciones, porque prácticamente nos tocó concluir el tema. Y sí. Pues mira, aquí hay un punto interesante, de hecho en una de las exposiciones ya de sus compañeros se retomó, ¿no? Sobre esto del discurso judicial, deliberativo. Pero, ahorita que decías, ya no es necesario ver al orador, cuando antes el contacto visual, primero pues nos hace como esta relación más humana, ¿no? El, 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 el estar con, buscar, ¿no? El contacto visual, la cercanía, la proxémica, que es como se llama, incluso de los cuerpos. Y recuerdo que en el, que fue en el 2001, fíjense, en el 2001, él, estaba, estaba yo leyendo el material y estábamos hablando de algo que se llama tecnología educativa. En el 2001, sí, 2001, sobre la tecnología educativa y las, las ventajas que tenía y algunas de las desventajas. Entonces, dentro de las desventajas se hablaba de esta parte, ¿no? De, el, el factor humano. Definitivamente tenía que ver con eso. O como diría el buen doctor Rovira, no es que no pueda yo recibir educación en mi casa, no es que no lo pueda hacer por mí mismo, es que en la escuela ocurre magia. ¿Y por qué? Porque así nos, nos, primero nos acostumbramos y porque el contacto con la gente, la intervención, la forma de interactuar con los demás, incluso de la comunicación no verbal, ahorita nomás nos vemos hasta los rostros, ¿no? Son las gesticulaciones, toda la comunicación no verbal, toda la armonía que nosotros somos al compartir con las demás personas, es lo que produce también esa magia, ¿no? No es nada más compartir la idea. Y ahorita que mencionas y que también decía ese rato no, Alondra, esta parte del contacto, nosotros lo vimos con la propuesta aristotélica y la propuesta aristotélica nos habla que en el alma del orador, el orador debe de estar pendiente de los oyentes, pero sobre todo generar un tipo de contacto y el contacto visual es importante, es importante para comunicar, pero es importante también incluso como una figura de autoridad, ¿sí? Hablamos con la mirada y el sostener la mirada siempre se ha relacionado, y lo mismo lo veíamos con Aristóteles, se ha relacionado con una forma de la seguridad que puedo tener para dirigirme a los demás. O sea, no te estoy mintiendo, te sostengo en la mirada porque en el discurso que yo voy a decir hay verdad, ¿sí? Hay verdad, hay una orientación del pensamiento, hay una dialéctica. Entonces, esa parte ahorita no la tenemos. O sea, ustedes pueden estar acostados dibujando, comiendo, lavando trastes, haciendo cualquier otra actividad, ponen su, se ponen sus audífonos y me están escuchando. Me están escuchando, sí, pero no necesitan o al parecer se están convenciendo y en esta dinámica de que no necesitan verme, no necesitan tener un contacto visual conmigo. Y eso es muy importante porque es parte de esta revolución en el concepto de la educación. Por eso decimos, ¿no? Y mi esposo con frecuencia dice, la educación como la conocemos ya no es. Ya no es. ¿Cuántas veces nosotros no estábamos frente a un salón viendo y diciendo, ay, es que yo necesito ver al profesor cuando está hablando, porque si no me pierdo, ¿no? Pero ahorita pueden estar haciendo cualquier otra cosa y me están escuchando y todo y, bueno, los que estén escuchando, jajaja, los que estén. Yo no sé, ¿no? No sé quién escucha, quién no, si estamos solos, este, qué sé yo. Pero no es necesario. Para mí sigue siendo importante, pero como no obligo a prender la cámara, a mí sí me gusta verlos, a mí me gusta el contacto visual, ver sus gesticulaciones, ver su rostro de duda o de felicidad, porque es la parte humana. Pero en estos nuevos discursos que están en ambientes virtuales, sí cambia. Pero yo no obligo a la gente a que lo abra. A veces le puedo decir, a ver, abre tu cámara para ver esto, pero realmente no. Porque hasta eso ha cambiado. Hasta eso. Entonces, imagínense un juicio deliberativo en un juicio, ¿verdad?, en un discurso judicial donde era obligada esa conexión visual y ahorita, ahorita es diferente. Hay algunos espacios donde sí, ¿no? Tienen todos abiertos la cámara en este tipo de juicios porque tratan de leer. En ese tipo de juicios tenemos que ver o en una comparecencia necesitamos ver cómo está reaccionando la persona que defiende o el acusado. Bueno, en un caso extremo, ¿no?, de juicios. Hay diferentes tipos, incluso de juicios que pueden ser judiciales. Necesitamos, porque la observación es el primer paso del método científico y me proporciona información de qué es lo que está ocurriendo. Pero si ustedes, por ejemplo, no tienen la cámara encendida, yo no sé, yo no sé, o sea, yo creo, pero no sé. Pero en este nuevo ambiente digital puede, está sucediendo, está sucediendo. Y también se están dando cuenta de algo que tal vez para muchos de ustedes no es necesario ver al profesor para entender o comprender un tema. Fíjense, qué fuerte, eso es muy fuerte. Ok, ¿alguien más? Muchas gracias. Ay, ya se me movió. Marta, muchas gracias, Marta. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? Hay otros puntos ahí interesantes. Pues yo, me tocó justamente esa parte donde mencionaban que el orador tenía que tener ciertas características en las cuales tenía que tener un buen tono de voz, tenía que, pues, si lo iba a presentar, digamos, en un curso de oratoria, era practicar su discurso en privado antes, cositas así. Pero tenía que tener como que esa gestualidad para llamar la atención del espectador. Y, pues, ahorita que lo mencionó, pues, como que ya todo tuvo un sentido mucho más claro. Ok, muchas gracias. ¿Cómo les diré? Sin, qué sé, todos podemos ser o desarrollar una capacidad en conocimiento y tener información y ser guías en el conocimiento. El profesor no transmite conocimiento. Transmite de alguna forma, pero no es en sí lo que dice, sino es todo el profesor, toda yo, Erika, toda yo, estoy transmitiendo algo porque todas las personas transmitimos algo, ¿sí? Entonces, toda yo transmiten, en cómo me muevo, en cómo camino, en lo que hago, mi voz comunica, definitivamente, todo el tiempo, aunque yo no diga si estoy bien o estoy mal, todo el tiempo comunica, proyecta mi estado anímico. Entonces, todo ello está transmitiendo algo, no es precisamente. Lo que hago como maestra es compartir conocimiento, no es transmitirlo. Transmito a toda mi persona y por lo que yo creo y lo que soy, aunque no lo diga, por la forma en la que me conduzco, por la forma en la que me desenvuelvo, ya les está llegando información. Esa parte del transmitir. Pero en la cuestión del conocimiento, en la cuestión del conocimiento yo comparto, no se transmite, se comparte, les comparto información, les comparto materiales. Lo que está haciendo, por eso la exposición, una característica de la exposición es compartir conocimiento. Lo que está haciendo Alondra, lo que está haciendo Marta, que es compartir conocimiento. Eso es lo que están haciendo, no les está transmitiendo. Es que no me logra transmitir, eso no tiene nada que ver. Usted debe de tener la capacidad de desarrollar un método de aprendizaje para poder entender, comprender lo que le dice la otra persona y estarlo analizando poco a poco, ¿no? Hasta que va logrando un poco de equilibrio en nuestra mente. Entonces, en este ejercicio, la oratoria cumplía una función. Pero la belleza de la oratoria era, no solo el juego del discurso, era escuchar. Era escucharlo. Era toda una presentación expositiva, era escucharlo. Y la voz, como un instrumento importante, juega un papel fundamental. Imagínense ahora, si usted está volteado, lavando los trastes y haciendo todo. Si yo haciendo a veces modulaciones de voz, la gente se puede dormir. ¿Sí? Le puede cansar. Imagínense cuando no se hace. Si en aquel tiempo es que era la función principal, ahorita. Usted tiene apagada la cámara, yo no sé qué está haciendo. Y yo empiezo mi clase. Es muy importante, jóvenes, que consideren que la oratoria es uno de los recursos que se utilizaba para poder llegar a las masas. Porque la estructura discursiva es la que determina. ¿Sí me explico? Entonces, la modulación tiene que estar presente. Es un instrumento. Además, la oratoria también tenía otra función. Era que en la voz había que reconocer la armonía. Debe de ser la musicalidad, el discurso como estaba diseñado, permitía la musicalidad también en la voz. Ahora la necesitamos urgentemente. Perdón, especialmente ahorita que estamos en este tipo de modalidad. La necesitamos. Y si no lo hacíamos, tenemos que hacerlo en algún momento. Porque si no, se nos cae. O sea, nos regresamos a lo que decíamos en un principio. Estamos frente a la revolución. La revolución no empezó con la pandemia. La revolución y ese tipo de transformación que se da en este concepto que tenemos ahora, incluso de estar en educación, tiene muchos años. Pero se hizo real ahora. Ahora, ahora ya, uh, se concretó. Ah, caray, ya cayó. Por eso es que les den computación en la escuela. Por eso es que en la secundaria ya les pedían trabajos que a lo mejor antes no hacían. Por eso es que en preparatoria les decían que hicieran presentaciones, que usaran PowerPoint, que usaran lo que sea. Por eso. Porque los van preparando de alguna forma. No nos damos cuenta. Para algo que venía. Pero esto no es nuevo. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Hay otros puntos por ahí? Bueno, yo también estoy en el equipo y hay un punto que sí me gustaría aclarar, que de hecho es de mi diapositiva, que realmente creo que de hecho va bastante relacionado a mi mismo tema, ¿no? Porque en mi exposición, bueno, en mi diapositiva, cuando la lleguen a ver, van a encontrar que solamente hay tres puntos, que son divergencia en absoluta, retórica y oratoria. Y aprovechando algunos de los ejemplos de la profe, quería explicar a qué va todo esto. Me gustaría dejar en claro que entre la retórica y la oratoria hay un margen, hay una pequeña diferencia, pero esto no significa que van separados, porque realmente la retórica es, por así decirlo, una ciencia que abarca muchos aspectos. Va desde la oralidad, ahí su relación con la oratoria, hasta lo escrito. En la retórica nos podemos referir a textos periodísticos, textos políticos, índole académica. Y cuando hablamos de oralidad, perdón, solo nos podemos referir a aquella intención oral. Pero también debemos dejar en claro que no se refiere solamente al habla, porque yo puedo llegar y dedicar con mi hermana de cualquier tema, pero eso no significa que está habiendo una oratoria. Para una oratoria tiene que haber otros elementos, como ya los mencionó la profesora. Y pues nada, no hay mucho más que decir sobre eso. Solo quería dejarlo en claro porque sé que es un poco confuso. Sí, muchas gracias. Sobre todo esta diferencia, ¿no? Que se enfoca más hacia la oralidad. Y claro, de la retórica, perfecto. Porque la retórica como una disciplina, ¿sí? Jugamos mucho con el discurso. Entonces, la retórica casi siempre uno va a buscar, ¿no? El diccionario y decimos, ¿sabes qué? La retórica es el arte de hablar bien. O sea, que sí tiene que ver con esa estructura discursiva de hablar bien. Y al inicio, ¿no? Del curso, de este curso, veíamos en unas diapositivas que por ahí les dejé algunas características, ¿no? Que se tenían sobre la retórica. Y en los géneros periodísticos, como bien mencionas, este, Alejandro, los géneros periodísticos juegan con la retórica. Porque de esa forma es como van a convencer a las personas y decir, mira, en lugar de leer el BCS voy a leer el Independiente. Mira, voy a leer en las crónicas, por ejemplo, ¿no? El recurso retórico de manejar una crónica para que nos capte la atención y seguir, ¿no? Esa línea narrativa y cronológica que nos puedan exponer en ese tipo de notas. Claro que sí. Son modos discursivos que trabajamos, pero en el caso de los géneros periodísticos es mucho muy marcado. En el artículo de opinión. El artículo de opinión igual. Muchas gracias por esa aportación, Alejandro. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Sí, yo me gustaría decir algo más. En el género de los discursos. En el texto, en la diapositiva, en mi diapositiva, hablaba sobre que en el género del discurso viene aparte un componente genérico, es parte del género del discurso. Que puede incluir en él un componente central, un componente dominante, y un componente, dice que en el dominante, que es el componente deliberativo, está incluida la, se habla sobre la persuasión, en el que con ese componente genérico del discurso se apela a los sentimientos, a las personas, es el que nos ayuda como a persuadir, el que pues está integrado en el discurso. Y el de, el epíritico, que es uno de los también, uno de los más importantes, más característico, de los tres géneros clásicos, dice que está basada en la convicción, se basa en los argumentos, que nos ayudan a convencer a las personas, para que lleguen a una conclusión que nosotros les estamos dando con la información. Y la misma que les estamos dando, para que lleguen a la conclusión que nosotros queremos. La persuasión, ¿no? Como este elemento que habíamos de hecho visto en otras clases, ¿no? El persuadir. Imagínense, ¿no? Cuando vieron ustedes el video de Martin Luther King, que es persuadir a la gente. O sea, no solamente utiliza una retórica exquisita, sino que también persuade. Y persuade a que, a que nos unamos en esa visión, de que todos tenemos derecho, de que somos iguales, y además que fuimos víctima del engaño, y que estamos haciendo una denuncia de eso. ¿Sí? Entonces, persuadir. Actualmente el persuadir casi siempre lo llevamos con una amenaza, ¿no? Con una motivación aversiva. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque sí hay algo que manejamos, que es el modo imperativo. El modo imperativo se maneja. Pero hay que cuidar que no sea una motivación aversiva de, ay, no, pues es que me dijo, me convenció, porque si no me dijo que iba a correr, ¿no? Eso fue lo que me convenció. Entonces, no estamos siendo oradores genuinos en el sentido de respetar los esquemas que planteaba Aristóteles, ¿no? Y además de usar una posición para, usar una posición para abusar de los demás. Quiero persuadir, pero con una motivación aversiva. Entonces, eso es muy delicado y eso es muy importante de cuidar. Y a veces lo tenemos muy arraigados, porque también fuimos víctimas de eso y lo integramos a nuestro discurso. Y hasta después nos damos cuenta, ¿no? Que, híjole, integré algo que no era necesario decirlo y en lugar de generar un ambiente armónico, provocó temor. Y ahorita eso es lo que se trabaja mucho, ¿no? De los jefes, incluso en la política, que se trata de erradicar, pero en los jefes, en personas que somos figuras de autoridad, que en ocasiones traemos ese tipo de discurso. Y hay que cuidarlo. Y si no, ahora nos graban. Ahora todo se graba. Ahí puede salir esa situación. ¿Alguien más para cerrar? ¿Alguien más para cerrar? ¿No? Bueno. En un momento voy a abrir para que un integrante del equipo, nada más, suba lo de la exposición. Tienen este día para subirla. Y ya que la suban, yo les, si hay observaciones, yo les voy a decir y que modifiquen. Si no es así, pues no hay problema. Ya les indico a la persona que lo suban los demás integrantes del equipo. ¿Sí? Para que, para que lo tengan. Cualquier duda, ahí estamos pendientes. Recuerden, estamos ante un tiempo distinto. No hay que tener miedo, hay que prepararnos, hay que estar preparados, hay que adaptarnos. Es el, nuestro primer, el primer nivel de inteligencia es la adaptación. Bueno, vamos a, a llevarlo. Vamos a, algunos podemos tardarnos un poco más que otros, pero va a suceder, va a suceder. Mejor hay que prepararnos para estos tiempos. para estos discursos, tener cuidado con toda la hipertextualidad, ¿no? Que desarrollamos nosotros a partir de los, de las publicaciones que observamos, porque son, estamos expuestos a muchos, muchos discursos. Hay que analizar, hay que reflexionar, hay que discriminar en la información para no dejarnos llevar tan rápido o que las pasiones no nos ganen. Continuar reforzando la, la capacidad de la oralidad, ¿no? Hay que realizar actitud, actividades que nos permitan incrementar esta capacidad de la oralidad. Y por consiguiente, lo reflejaremos también en nuestros trabajos académicos. Entonces, eso sería todo por mi parte, jóvenes. Que tengan un excelente fin de semana. El video en un ratito se subirá debajo de la publicación de hoy. Y pues, cuídense mucho. Cuídense mucho. No se descuiden. Usen cubrebocas. Hagan lo que corresponde por respeto a la familia con la que viven y por ustedes. ¿Sí? Cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Gracias, maestra. Bye. Adiós. Chao, chao. No. Que no buen día, profe. Igual, disfruten su Halloween con mucho cuidado. Lo hacen virtual. Se cuidan. Voy a cerrar la sesión en tres, en dos, en uno. Chao, chao. Bye. Bye.